Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy voy a enseñaros un poquito más al detalle todo lo que tengo en el escritorio porque me habéis pedido que os enseñe como lo tengo y como lo mantengo ordenado así que hoy os voy a enseñar todo lo que tengo por aquí encima y como tengo organizada la Alex porque hace poquito que me he comprado algunas cosas para ordenar los rotuladores y demás, está un poco más decente ya os la puedo enseñar, así que eso lo vais a ver hoy y para el tema de como lo mantengo ordenado por ejemplo, el día que me toca pues dibujar o que me voy a poner a pintar y desplego aquí todos los materiales y todas las cosas que voy a usar luego lo que hago es inmediatamente una vez estoy recogerlo y guardarlo todo en su sitio y así ya está, o sea, siempre que acabo de trabajar recojo todas las cosas guardo el bullet journal, guardo todo lo que necesito lo guardo otra vez en su sitio y así el día siguiente está todo otra vez ordenado y ya está, no tengo que hacer nada más simple y llanamente vuelvo a poner las cosas en su sitio bueno, pues no me arrollo más y os voy a enseñar todo lo que hay voy a empezar enseñándoos así lo y yo general todo lo que tengo puesto por aquí y luego os iré enseñando también un poco más en detalle todo lo que tengo aquí guardado como ya visteis en el tour de la oficina, por aquí debajo tengo el ampli esto está un poco desastre porque hay un montón de cables vela está aquí estirada y bueno, encima de este puff tengo el macbook que es donde lo cargo, la funda del ipad y un par de neceseres la guitarra y aquí tengo el ordenador aquí es donde básicamente trabajo siempre es mi superficie de trabajo luego aquí tengo puesto esto que veis con recuadritos es el calendario de entregas que siempre lo tengo ahí a vista para no dejarme nada en esta parte de aquí tengo un montón de trastos guardados que no vale la pena enseñar esta parte de aquí es la que más utilizo porque es donde tengo todo el material de la uni aquí están todos los manuales, todos los libros, tengo los blogs de dibujo las libretas que utilizo para la universidad mis cuadernos de dibujo papeles para reciclar y reutilizar y aquí tengo un montón de cositas organizadas y esto es un kit de escritura japonés luego en primera fila lo que tengo puesto son los materiales que más utilizo bueno aquí podéis ver una botella de agua y un vaso que es lo que utilizo pues para ir bebiendo cuando estoy aquí trabajando entonces tengo esta cajita de Thor en la que tengo un montón de chorradas como puede ser el afinador, gotas para los ojos, unas pastillas, la cejilla, gomas de pelo no sé, cosas que siempre acabo usando porque las tengo aquí a mano y luego también tengo esta tapa donde tengo gomas de borrar una pinza del pelo, tarjetas de la cámara, pins, bueno de todo una velita que es una de mis favoritas que se me está acabando de Ikea, es de jengibre y huele súper bien luego tengo mis gafas que siempre las dejo por aquí encima las de trabajar intento siempre tenerlas aquí para no perderlas cosa que me suele pasar bastante y este bote es el que tengo bueno, básicamente un poco de todo las tijeras, una regla de estas con letritas bolis, tipecs estos son los que digamos el bote de escritura aquí tengo pues los bolis que utilizo para escribir y suprayar principalmente y luego tengo este bote aquí que es el que hice en cerámica que es de cactus en el que tengo bolis de colores que estos sí que son más rollo fantasía aquí tengo los friction estos que son los que más me gustan los de paper mate que también me encantan y bueno, aquí están digamos los de colores que también utilizo para escribir he reorganizado toda esta zona porque tenía muchos botes ahora os enseñaré donde he ido guardando las cosas luego tengo estos dos chiquitines que son dos zoom zoom de estos de Disney que son mis favoritos después, bueno, encima de la mesa tengo esto que es una alfombrilla enorme que de hecho puedes poner notas aquí debajo tengo algunos post-its con algunas notas puestas donde dejo el móvil y pues utilizo el ratón luego aquí tengo un horario pruebas de lápices y demás y en esta parte de aquí es donde tengo este platito que me regaló mi amiga no, está un poco sucio ahora pero es que siempre tiro las infusiones no sé cómo lo hago luego tengo esto que es un organizador semanal de Mochi Things y aquí es donde suelo tener los 80.000 papelitos de notas para vídeos e ideas que me hago y los bullet journal de la estantería, bueno, aquí arriba sigue todo el desastre de muñequitos, velas y el trípode improvisado que tengo para hacer los vídeos que veis encima de la mesa y aquí tengo pues las cámaras que utilizo una foto con Rocky en mi primer perrito y un montón de archivadores detrás y carpetas y aquí debajo tengo, bueno, un poco de también pues biblias, carpetas cosas de música cajoncitos con cables y cositas así libretas, revistas y aquí debajo tengo bastantes de mis materiales más a mano aquí está casi todo lo de pintura en este cubo tengo todo lo que son pinceles bueno, aquí tengo paletas de mezclas, ruedas de color potitos de Danone para mil usos tanto para pintar como para el sacapuntas en este bol tengo todo lo que son gomas, cretas y demás materiales varios de dibujo lápices, todos los lápices que tengo que esto lo que hago es coger la taza y sacarla cuando tengo que dibujar y bueno, botes mil pues para el agua esto es para cuando tengo que limpiar un pincel y demás ¿qué más? aquí encima tengo los auriculares de editar y la funda de las gafas para cuando me las tengo que llevar por ahí y lo gordo, lo interesante está dentro de mi amiga la cajonera Alex de Ikea os voy enseñando cajón a cajón porque aquí es donde he reorganizado todo mis materiales de escritura scrapbooking, bullet journal y demás este primer cajón que está tan abarrotado es el que más utilizo al que más acceso tengo básicamente porque aquí dejo todo lo que son las baterías la zapata del trípode, la funda el trípode chiquitito, la funda de la cámara todo está aquí más o menos a mano para cuando me tengo que ir cogerlo rápido y luego aquí tengo pues los fosforitos que más utilizo el celo, aquí está la grapadora también cremas de manos y de sol y aquí tengo un montón de post-its, marca páginas bueno, todo lo que es así más chiquitito lo tengo puesto aquí aquí tengo chinchetas, clips y aquí están pues lo que son las flashcards y las pegatinas varias de to-do list, horarios, post-its grandes y demás, lo tengo todo aquí un poco así a la babala, pero ya os digo que a la que abro el cajón placa voy cogiendo las cosas aquí tengo otra bolsita donde tengo unos caramelos y todos los pendrives que tengo y kleenex en el segundo cajón hay muchos rotuladores porque he decidido guardarlos aquí porque los tenía puestos en la estantería y les daba el sol y se me estaban secando me he comprado estos organizadores en el chino y lo que he hecho ha sido separarlos por tipos de rotulador aquí tengo todos los rotuladores que son acuareables desde estos que son de la marca Big los Lira que son estos de aquí que son de doble punta y los de Stabilo que son los de color pastel están todos aquí, todos los que son acuareables los tengo aquí luego aquí tengo un poco de selección random tanto los Stabilo chiquititos que me quedan con algunos rotuladores así más viejos que tengo aquí están los de Stadler los de toda la vida los triplus color que son de mis favoritos estos son los de punta gorda y luego aquí tengo un montón de de los de Stabilo y Stadler que son neón que estos son los que utilizo pues para subrayar apuntes escribir los apuntes y demás luego aquí tengo un poco de todo porque esto es tinta china para ejercicios de la uni y demás aquí tengo Plasti Decors colores bueno, paletas de acuarelas paletas de acrílicas para mezclar tengo un poco aquí todo lo que utilizo más para pintar y estos son rotuladores más chiquititos que tengo que son los Stabilo en pequeñito unos de Muji y estos que son del chino como podéis ver está un poco vacío porque lo he acabado de reorganizar pero es que no tenía nada más que poner así que tampoco he querido llenarlo aquí tenemos todo lo que sería bullet journal que digamos porque estos son los bolis que más utilizo para los colores que utilizo más para el bullet journal con mis rotuladores de punta fina de Stadler que son mis favoritos varias cosas esto lo uso para los sellos estos son stencils estas con formitas para ir más rápido a la hora de dibujar tengo varias algunas reglas un poco chiquitinas para cuando tengo que usarlo en la libreta y aquí tengo carpetas donde tengo pues todas las pegatinas estas son las que visteis que me compré en aliexpress tengo pegatinas tengo más cosas así rollo letras y cosas sueltas estas son de cuando hacía más scrapbooking y luego esta carpeta es donde tengo todos los sellos que son de silicona entonces todo esto lo tengo aquí a mano pues para cuando me pongo a montar bullet journal o hacer cosas así pues lo tengo todo aquí y todo esto son sellos estos de goma esto es un pack que me compré no hace mucho que me encantan porque son rollo para viajar para los álbumes de fotos y demás y aquí tengo todo lo que son las tintas y sellitos varios este también está un poco desastre porque es el cajón para todo aquí tengo un montón de celo grapas, adhesivo de doble cara un tornabis, un poco de todo y estos son lápices varios que tengo lápices de minas lápices normales lápices de Ikea los bolis que tengo de repuesto que son varias básicamente bics, rotuladores y demás todo esto son rotuladores permanentes los fosforitos que tengo de repuesto que tengo varios también más lápices de Ikea con algunas pinzas bueno, cosas varias ahí tengo guardadas como es de pollo y cosas así aquí guardo un poco de todo una taladradora no sé cosas varias aquí ya entramos un poco más en el mundillo del do it yourself porque aquí tengo desde pegamento con colores estos son como podéis ver de navidad de cosas que hago en navidad cinta, purpurina estos son para la pistola de cola pinta uñas viejos que he acabado utilizando para hacer pintar cositas marcos de fotos y cosas así luego en esta bolsa están todas mis washi tapes mi locura sí, I know tengo un montón y la verdad es que ahora tampoco las uso tanto a ver si tengo más tiempo para ponerme a hacer los álbumes de fotos y todo que es cuando más las uso y luego aquí debajo tengo pues de todo también stencils raros cajas que guardo para hacer alguna cosa de yourself papel de scrapbooking sobres libretas las postales que me compré en aliexpress que los uso para los regalitos un libro de pintar mandalas bueno, un poco de todo tenemos aquí y en el último también tengo bastante de todo que también es un poquito así rollo scrapbooking tengo un pote de pegamento aquí tengo un montón de fotos antiguas que tengo para hacer los álbumes estos son estuches estuches cinta de carrocero pinzas cositas monas en esta funda de aquí tengo un álbum de Mr. Wonderful que tenemos que acabar aún de cuando fuimos a Florencia o sea que imaginad bueno, más pegatinas etiquetas de estas para los regalos esto es de cuando fuimos a Austria que me guardé un montón de tickets y más para montar el álbum así que esto es más rollo los álbumes de fotos scrapbooking y demás pues nada eso es todo lo que tenía que enseñaros por hoy espero que os haya gustado el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias por ver el video.